Hola, buenas noches, pues mi nombre es Marlera Aguilar y están aquí en el Exclusive Beauty Studio, que es un spa y un estudio y también estamos en Mitos Restaurante. Fue todo un éxito el opening del Exclusive Beauty Studio en Spa y de Mitos Restaurante Mexiterráneo, dos nuevos conceptos de belleza, alimentos y bebidas en Oaxaca. El primero es el estudio de la International Makeup Artist Marlera Aguilar, que cuenta con todos los servicios de maquillaje, peinados, faciales, masajes, entre otros. Todo con un servicio de excelente calidad totalmente personalizado, con productos naturales, personal altamente capacitado y tecnología del más alto nivel. Acerca de la belleza, tanto maquillaje como peinado, faciales exclusivos, masajes exclusivos, todos con productos hechos naturales, todas las mascarillas, los exfoliantes, también tenemos terapias, terapias de todo tipo. Los servicios, pues maquillaje, peinado, paquetes para novias, paquetes para 15 años, graduaciones, maquillaje social, faciales, masajes, masaje en parejas, faciales en pareja, manicure, pedicure, uñas, bueno, de todo, de todo un poco. Por otra parte, Mitos Restaurante Mexiterráneo de Espiro es un espacio innovador donde se ofrecen diversos platillos, producto de una fusión de la cocina mediterránea específicamente griega, con ingredientes oaxaqueños, sin faltar la amplia variedad de coctelería a base de vino, vodka y mezcal. Es un mes de dos culturas, de Oaxaca y de la Grecia, en realidad mediterránea. Es un concepto nuevo por Oaxaca, es una fusión de dos intenciones de la cocina, de la Grecia, con ingredientes e intenciones oaxaqueños. Reconocidas los ingredientes y la intención, en realidad, oaxaqueño, porque la cocina oaxaqueña es muy, muy rica. Nos quiere compartir con la gente, con una influencia de cocina mediterránea, especialmente griega. En la inauguración del evento se contó con la participación del actor Marcelo Córdoba como invitado especial, Déjate con Sentir Como Te Mereces, en el Exclusive Beauty Studio and Spa y Mitos Restaurant Mexiterráneo, ubicados en la calle 5 de Mayo, número 206, en el barrio Jalatlaco. Nos invitamos todos a venir y a probar nuestras cocinas, nuestros platos, nuestras bebidas, porque es un poco diferente, nos tenemos muchas, muchas cosas aquí a ver y a probar. Bueno, tenemos muchísimos servicios que ustedes pueden venir a disfrutar, hoy y de hoy en adelante, aquí en Jalatlaco, están aquí, los invitamos con un fuerte abrazo y pues, bienvenidos a todos. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.